Y dice así, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, de pipi el huracán, can, can. Ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, de pipi el huracán, can, can. Cuando hay un huracán, mi hermano, la gente aquí se desatina, hay bronca en todos los sedanos. Por latas de pan y sardina, por una lata de galletas, te meten un buen garnatón. Y si es en la gasolinera, te matan por medio galón, que ahí viene el huracán, ¿cómo? Ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, de pipi el huracán, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, de pipi el huracán, can, can. Hay otros que sacan provecho, porque tranquilo y sin apuro, ellos mismos rompen su techo, para cobrarle a los seguros. Y aquellos que critican duro, por ese pequeñito daño, les recuerdo que los seguros, coño, nos roban todo el año. Ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, de pipi el huracán, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, de pipi el huracán, can. Y a quien el huracán espera, sin mucho dolor de cabeza, mientras uno compra madera, ellos solo compran cerveza, después fríen sus buenas masas, con leñas o con querosén, si el viento le lleva a la casa, al menos lo pasaron bien. Ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, ahí viene el huracán, de pipi el huracán, can, can. Madera para la ventana, que está por la Bahama, espera que ya rectifico, que está por Puerto Rico. Hay coño que no suba, que aún está por Cuba, que hasta lo cayó ya llegó, Miami se jodió. Cuando oye el huracán no esperas, la gente siente una desdicha, porque compró tanta madera y tantas latas de salchicha. Es una sensación maldita, como cuando muere la suegra, que uno suelta una lagrimita, pero al mismo tiempo se alegra. Ay, no vino el huracán, no vino el huracán, no vino el huracán, de pipi el huracán, no vino el huracán, no vino el huracán, no vino el huracán, no vino el huracán, de pipi el huracán, can, can. Liberen todas las ventanas, se fue de la Bahama, no vayan a Jondipo, se fue de Puerto Rico, pero que suba y suba, que no pasó por Cuba, que para el norte de acogió, Miami se salvó, y se jodió, y se salvó, y se jodió, se jodió, se salvó, se salvó, se jodió, se jodió, y se jodió. ¡Qué mierda de huracán! Quitan la madera de las ventanas, si guardaron los recibos, devuelvan todo lo que puedan, o... Hagan una fiesta, den la cerveza, el agua, y frían las salchichas, será para la próxima, esperemos, a veces el gobierno cumple sus promesas. Porque no es justo jugar de esa manera, con las ilusiones del pueblo, pero yo sé, yo sé bien, que más temprano que tarde, si no el año que viene, vendrá otro huracán, y tendremos oportunidad, de estafar a los seguros, porque es una venganza, justa, por una vez que nos toca a nosotros, a ellos les toca a todo el año. Bueno, chao, chao, adiós, huracán, que sepa que te esperamos, los brazos abiertos, chao.